¿Qué onda gente de YouTube? Estamos con un nuevo video y el día de hoy vamos a probar a Jorgito Campos Una carta que a mí me hace mucha ilusión y bueno, si se dan cuenta, bueno, saben todos, hoy salieron muchos héroes Así que, pues en el canal habrá reviews de prácticamente todos los héroes que se puedan Por ahí ya tengo la de Ginola, ya tengo la de Cole, bueno, tengo cuentas para ya grabarle su review Así que mañana, entre mañana y, bueno, entre mañana y mañana vamos a ver las reviews de estos mensos Así que, espérenlas, pero bueno, empezamos con Jorgito Campos, que es el que más me hace ilusión probar Y bueno, aquí están un poco de los números, saben que es una carta que va a valer como 40 millones O algo así ahorita con los intercambios, después creo que va a estar más barata en el mercado Bueno, tiene por ahí estirada el portero, que es interesante que lo tenga porque saben que es un jugador bajito Tiene muchos reflejos, tiene por ahí saltos también que son bastante altos lo que tiene Saben que es un jugador, como insisto, 1.70 de altura, así que hay que ver si este estigma de un jugador bajito De la portería afecta o no, vamos a verlo ahorita en esta review Pero bueno, es un jugador con rasgos, ahí lo pueden ver, está interesante Jorgito Campos Saben que yo, a mí no me encanta mucho hacer reviews de porteros, pero creo que Campos lo vale Y algo interesante que hay que decir de Campos, si se acuerdan, y mucho sobre todo los mexicanos Sabemos que Campos jugaba como delantero centro Pero había partidos donde cuando estaba él como portero Me ponía el balón en la cancha y se ponía a correr por toda la banda Llegando hasta el área del rival Por eso tiene estadísticas tan curiosas como la velocidad de sprint La agilidad que tiene es brutal, tiene control del balón Y los pases y la visión que tiene son espectaculares Así que vamos a ver todo esto en esta review de Jorgito Campos Para empezar ya una tajada por aquí que le hace a Havertz Frente a la portería, tremendo manotazo le dio ahí a Kai Havertz Aquí simplemente pues persigue la bola, pero la verdad es que se estiró bastante bien Y bueno, una de las virtudes, de las grandes virtudes que tiene esta carta de Jorgito Campos Es esta, aquí ven como pone el pecho a las balas Impresionante, aquí pongo la repetición para que vean Como lo hizo Jorgito Campos, la verdad es que hizo una cosa impresionante Y sale con muchísima velocidad Y después con todo el pecho recibe el impacto del balón Es una de las grandes virtudes que tiene esta carta de Jorgito Campos Que sale muy bien ahí a chicar a los rivales Y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención Aquí tenemos una tajada espectacular La verdad es que se lanza bastante bien Y con la mano derecha lo hace muy bien Campos delantero activado gente Arranca Jorgito Campos, vamos a tirar abierto a Roberto Carlos Y se va en velocidad Después le da aquí Berwin que es mucho más agilidoso Y pues le quita el balón Y eso no terminó en gol, insisto No terminó en gol Pero casi, casi una cagada de Campos ahí Aquí bueno, el portero lo hace bastante bien Campos, insisto, otra vez vuelve a seguir la pelota Un disparo más Aquí Lewandowski le pega con la zurda En un rango que yo creo que era atajable Y aquí si empiezan las desventajas que tiene esta carta de Campos La estirada es muy cortita Tiene 170 de estirada Pero a pesar de todo eso saben que es un jugador Que tiene 1.70 de altura Que eso sí, jode bastante Y pues aquí se vio en esta jugada con Lewandowski Que la verdad es que sí se ve bastante cortita la estirada que tiene Este pase es espectacular Y esto lo pongo aquí como una de las virtudes también La salida del balón con los pies es buenísima Y es que literalmente se la puso al pie a Roberto Carlos Y yo la verdad es que no me esperaba Que hiciera este tipo de pases de Campos Y lo hizo bastante bien, me sorprende Y eso que no tiene el rasgo de sacar con el balón Que los porteros tienen este rasgo también Algunas cartas Así que eso me, la verdad es que me sorprendió Aquí sale muy rápido Nuevamente Campos delantero activado Se lleva a Ruth Gullit el primero Bicicleta para Lewandowski hasta la tira Y se lleva después a Fernando Torres Y simplemente pues ahí toca el balón Me hubiera gustado seguir con más jugadas de Campos delantero Pero es que luego se activaba la advertencia De que, sabes, como que tenías mucho la posesión Y el, vamos, la carta automáticamente El jugador automáticamente despejaba el balón Otro disparo a larga distancia que Campos Pues no, no es que tenga una estidad espectacular Y eso es algo que, como que, pues es lo que le afecta Sinceramente, aquí, bueno, tampoco había mucho que hacer Estaba muy, vamos, muy cerquita Como para hacer algo interesante Otra vez aquí, pues, estaba ya prácticamente Enfrente de él, así que era muy complicado Hacer una atajada por ahí interesante Pero creo que, como te digo A pesar de que tiene desventajas muy grandes Como la estirada Y, pues, no sé, algunas cositas por ahí Yo creo que tiene mucha reacción Tiene mucha velocidad Como para salir ahí un mano a mano O sea, Campos es una Es, digamos, una garantía en las salidas del balón Aunque ciertamente Cuando te hagan un 2 contra 1 Pues ahí ya te chingaron Si el, bueno, si el jugador vio Que había otro jugador ahí Acompañando a la jugada Pues ya valiste madre Pero bueno, reacciones tiene Y bastante buenas Ahí lo vieron con otra atajada que hizo Después en los corners Pues la verdad es que no es mejor Porque obviamente todos los porteos Le meten muchos goles en corners Aquí en un disparo a larga distancia Pues también era complicado Le pegó con mucha potencia a Renato Sánchez Y, pues, prácticamente nada que hacer Con Campos en esta jugada Era muy complicado Aquí un mano a mano, insisto En estas jugadas Cuando te hacen un 2 contra 1 O 3 contra 1 Pues si sales con Campos Ya valiste madre Y es que igual no tienes otra cosa que hacer Más que salir con el portero Porque si te quedas parado Pues igual te iban a meter gol Aunque yo, la verdad es que lo hice Intencionalmente Para salir con Campos Y ver que tal lo hacía Por eso aquí pueden ver Que hay un montón de jugadas Donde él hace mano a mano Porque quería ver que tal La chicaba Aquí si Di María La verdad es que me lo humilló Pero es que también Pues como que los porteros Se buguean Cuando hacen este tipo de jugadas Los, bueno, los rivales O sea que te hacen un regate Frente al portero Como que los porteros Se buguean Y no salen Como que no se tiran Y no cortan Eso es lo jodido Aquí un disparo Que le tapa muy bien Con la derecha A Harry Kane Lo hizo bastante bien Iba con mucha, mucha potencia Y aún así Con todo eso Lo hizo bastante bien Campos Aquí tenemos un córner Donde bueno No iba a ser el mejor Para Campos Porque Pues Gullit iba a llegar Y la verdad es que Reacciona bastante rápido Como que la estirada Que tiene Campos ahí Fue con un delay espectacular Ahí lo pueden ver Ya cuando el balón Estaba adentro Se lanza Campos Como que eso es algo Muy jodido Pero bueno Otra atajada por acá Reacciona bastante bien Campos Y pues prácticamente Esto es Jorgito Campos Esta es la carta De Jorge Campos Y bueno Yo sé que me van a preguntar Si afecta mucho El 1.70 de altura Y pues yo voy a decir Que sí Efectivamente Es una carta muy bajita Para un portero Literalmente es complicado Obviamente en la vida real Pues no va a pasar nada Porque cualquiera puede ser portero Pero sí que En un juego como este O incluso el de consola Pues sí se nota Un portero bajito Sufre bastante Y obviamente Campos Pues sí se ve que la estirada A pesar de que tiene Mucha estirada de portero Pues sí se ve que le cuesta Al momento de estirarse Como que Se ve muy cortita En sí Comparándolo con cartas monstruosas Como Courtois O Van Der Sar O hasta el mismo Unai Simón Que muchos tenemos Pues obviamente Se nota la diferencia De estirada Porque es un jugador Que mide 30 centímetros menos O sea es muy complicado Comparar esas cartas Pero bueno Yo creo que igual Tiene sus cositas ¿No? Sobre todo el tema reflejos La salida del balón Como achica ¿No? En un uno contra uno Un mano a mano Lo hace bastante bien Y esa creo que es la máxima virtud Que tiene esta carta de Campos Pero sinceramente Para gastarse 40 millones En una carta Que solamente achica bien Pues la verdad es que yo no lo haría Yo lo voy a hacer Si puedo Más que nada Porque es Campos Y porque es mexicano Y porque Más que nada por eso No tanto porque Es un portero de calidad Y tal Más que nada por eso Simplemente Tiene obviamente Cositas muy buenas Las reacciones quizá No son las mejores El tiro lejano La verdad es que se la come bastante Pero sí que tiene buenos reflejos Eso lo puedo decir Muchos buenos reflejos Y sobre todo el mano a mano Insisto es bastante bueno Y bueno Ya como Campos delantero La verdad es que lo hace muy bien Si pudiéramos salir más Con el portero En plan A más de media cancha Y que no nos pusiera Este iconito de advertencia Y nos despejara el balón Automáticamente el juego Pues podríamos hacer jugadas De Campos delantero Hasta la portería E intentar meter un gol con él Pero no me dejó Si no Créanme que hubiera puesto Alguna jugada aquí Con Campos metiendo algún gol Porque lo iba a intentar Porque sí se podía Carajo O sea Tiene muy buena agilidad Tiene buena velocidad Tiene cosas para hacerlo Incluso tiene tiro Para meter ahí Esos goles Ahí lo pueden ver En los números Con Campos se puede hacer No tiene el mejor control del balón Pero carajo Se pueden hacer jugadas con él Que eso es lo más interesante A comparación de otros porteros Sin duda es un portero único No es el mejor Obviamente Ni de cerca es el mejor Pero es interesante Probar una carta Como estas De vamos De ciertas características Que son distintas Y bueno Sobre todo que es mexicano Que eso es lo que más A mí me interesa Y bueno Pues nada Simplemente era un mini homenaje También a Campos Que a mí me encanta siempre Cuando lo escucho En la televisión mexicana Narrando partidos Junto con Martín Oli García Que yo sé que muchos los conocen Quizá en Latinoamérica Así que pues Simplemente era esto Gente Ya saben Dejen su like Suscríbanse al canal Y pues ya saben Si el árbitro no marcó el penal Es porque no era penal Carajo Así que nada más eso Nos vemos en un próximo video Dejen su like Y ahora sí Hasta la siguiente review Que haga de algún héroe O algo así gente Nos vemos en un próximo Adiós Dejen su like Vámonos Suuuh O algo así es O algo así es